En el programa de hoy estuvimos con Ber y Tommy Saravia Toledo, dos hermanos que están a cargo del Salón de Eventos Sociales y Corporativos del Jockey Club de Salta. Un lugar renovado que es una locura, completísimo y en un entorno soñado. Aprovechamos para degustar alguna de las exquisiteces que propone Ber para el servicio de catering y hablamos sobre los eventos, comodidades, discapacidad y lo que pasó en la pandemia con Tommy, que se animó a un desafío. Bueno, nos metamos en la cocina y en el renovado espacio para eventos del Jockey. ¿Dónde estoy? Mira este lugar zarpado. Estamos en el Jockey Club Salta y vamos a ir a conocer el nuevo Salón de Eventos con Ber y Tommy Saravia Toledo, chef, y están a cargo de este emprendimiento, un salón que es una cosa de locos y lo vas a conocer ahora en Bombebank Club. Vamos. Hola, Ber, querido. ¿Cómo andás? Hola, Pumbi. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, tremendo lugar sorprendido. Realmente con esto, un salón, un lugar zarpado, una cocina. No esperaba llegar y encontrar esta cocina. No, que yo venía acá cuando era joven, era muy joven y era distinto, pero era una cosa soñada. ¿JCS Eventos es el nombre? Sí, sí, sí. El salón del Jockey Club Salta, JCS Eventos en Instagram. Ahí es donde vamos armando todos los presupuestos, todos respondemos consultas que ahora por suerte ya hay muchas. Bueno, se reactivó todo. Ya vamos a hablar de eso porque está Tommy ahí esperando, controlando todo, pero la parte gastronómica, ¿sí? Que está en tus manos, ¿es así? Exactamente. Está en mis manos, así que la idea es presentar ahora, vamos a mostrarle algo de lo que hacemos, lo que tenemos en los presupuestos de los eventos y empezar a hacer un picoteo, cosa que si te gustó cuando llegaste, vas a salir más encantado todavía. Claro, me caso y ya lo decís del todo con la comida y el salón que está increíble. Ya vamos a ver. Che, primero, antes de que empieces, ¿te fuiste a Buenos Aires a estudiar filosofía y letras? ¿Qué pasó? No, fui a estudiar medicina. Nos ponemos un filósofo. Antes fui a estudiar medicina. Ah, medicina. Exactamente, sí. Fui a estudiar medicina y se venía muy bien aprobando dos materias. Ya estaba parada. Del CBC, del ingreso. Ya estaba parada, Grace Anatomy. Sí, y nada, terminé como, choqué, choqué. No, en algún momento no me... No te cerraba. No me cerraba, no me motivaba. Hice un breve paso por filosofía y letras, que sí me hice un año que era bastante bien. Sí me gustaba mucho, pero mientras tanto siempre cocinamos. Cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires nos pasó que generalmente el estudiante come... Siempre te dicen, no, yo comía arroz con atumbo, comía cosas que se cansaban de alguna comida. ¿Tus hermanos te explotaban? No, porque Pancho, mi hermano... ¿También cocina? Sí, también cocina. En mi casa mi papá cocina. Mi mamá sabe mucho de cocina. Cocina muy poco, pero sabe mucho. La data que tengo yo es que tu papá, el picante, cocinando. Muchísimo, sí. Él es el que siempre cocina, hace de todo, hace empanadas, locro, inventa cosas, así que bueno. Teníamos algo ahí y teníamos la necesidad de comer bien, así que no, siempre... Y bueno, ahí en esa época había un cocinero arguiñano, salía en la tele, salía muchísimo. Y bueno, en mis ratos libres, que eran muchos, veía y lo veía cocina. Y bueno, en ese momento, un día decidí, tenía una plata ahí, vi, tenía el diario El Clarín, que me prestaban ahí en el edificio, el encargado del edificio, compañero de mates, y vi la carrera de Gastronomía, decidí, pagué un año entero. ¿Y te fuiste a estudiar Gastronomía? Sí, me fui a estudiar aquí. Y una vez que pagué, llamé a mi casa y les conté, le dejé y voy a hacer cocina. Y bueno, fue bien recibida la noticia. Y la sopa y letra está súper bien. Pero bueno, ya vamos a seguir, contanos un poco qué vamos a degustar. Yo creo que Nico es vegetariano, así que Nico es solo una parte que está pensada para él. Especialmente para él, así que el número uno te diría que es la mejor. Vamos a ir. Primero con unas vieiras, que las tenemos acá. Esto lo que vamos a hacer, esto es una cocción muy cortita. Lo que vamos a hacer en ese tiempo cortito es darle mucho sabor, ¿sí? Aprovechando que son muy carnosas y están muy buenas. Y lo que vamos a hacer es presentarlas acá, ¿sí? En donde vienen, original, en donde uno las encuentra. Las vamos a hacer volver. Y esto es un tipo de entrada, puede ser una entrada ya que sea bandejeada o una entrada en el plato. Sartén caliente. Acá empiezo a tirar un poquito de humo. Una vez que tengo mi sartén caliente, un poquito de aceite. Y acá viene un poco la magia de esto, que es este ruidito. Sí, muy bien. Sí. Acá movemos un poco. Si humo muero fuera del fuego, ¿sí? Pues no quiero que el aceite que sale se queme y vuelva adentro del agua. Y te puede armar algo. Sí, siente. Bueno, la gente le mando el saborcito, el aroma que tiene. El aroma. Espectacular. Un salteadito muy rápido. Y lo que voy a hacer acá, tengo un buen pimentón, ¿sí? De paso les digo, hay pimentones. Aquí en Salta, consumimos el pimentón de España, de todos lados. Aquí en Salta el pimentón no tiene que enviarle a ningún pimentón de ningún lado. Claro, el pimentón pone que alguien cachen. Exactamente. Pimentón amado. Limón. Voy a ir con limón, ¿sí? El limón va a ir caliente. ¿Para qué? Para que lo absorban los mariscos. Y después lo que voy a hacer acá es poner un poquito de este pimentón. Voy a Salta el ñam, para que no se me queme. Ahora sí, bajo el fuego. El pimentón, no quiero que se queme y le dé amargor, ¿sí? Y vuelvo con un poquito de limón, un poquito de sal o caldo, lo que tengan. Eso ya está, es una sartenada rápida. Genial. Una sartenada rápida, que dé sabor, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es rallar un poco de queso, queso que les decía, sardo, mozarella, lo que quieran. Traten de que no sea un queso muy fuerte. Ya tenemos picante en el pimentón, ¿sí? Para que nadie no lo envaga. Exactamente. Se puede poner acá algo, alguna hoja verde si quieren, picadita. Y lo que vamos a hacer, si quieren, lo podemos mandar al horno y si tienen algo como esto, lo pueden gratinar. Yo acá no puse ajo, no usé ajo. Siempre es buen compañero de los mariscos y los pescados. Le podría haber puesto un poquito de ajo, saltearlo, un poquito de tomate también. Y después de eso se lo puede procesar a esto. Y servirlo como si fuera un paté dentro de las vieiras, dentro de las conchas de las vieiras, ¿sí? Es otra opción. Es otra opción. Y presentarlo también así, gratinado. Ya queda una preparación medio espesa, que quede bien acá. Y ahí la presento también que se puede comer, en ese caso con cucharita o de la manera que yo les voy a mostrar ahora. Permiso. Vos también la vas a comer así. Bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Saludá y le mande la y haga esto. Bueno, ver, ahora sí. Segunda opción, tremenda la primera. Contame un poco qué nos... Segunda opción. Vamos a ir con estas gambas que tenemos acá. Las vamos a hacer casi, uno dice gambas, al ajillo. Le vamos a dar un saborcito con ajo, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer acá es ponerle azafrán. Sí. Azafrán y jengibre. Y lo que vamos acá después a saborizar es con un poquito de coco rallado que le va a dar sabor al último, ¿sí? El coco lo vamos a sentir al último, no va a contaminar la preparación, sino que al último lo vamos a sentir. Los camarones, gama, langostino, todo eso se lleva muy bien con lo que es coco, con lo que es mango, ¿sí? Maracuyá. Todo eso, incluso si tenemos por ahí, este, si tienen mango en algún momento y quieren probar, saltear un poco de langostino, ponerle un poquito de mango, un poquito de leche de coco. Va. Va y es para, este, es para una noche romántica, digamos, diría, pero como trompada. Perfecto. Muy bien. Nosotros vamos acá. Como estamos nosotros, no vamos a hacer con maracuyá ni nada, ¿sí? No, le vamos a poner ajo, jengibre, hoy no estamos románticos. Vamos a ajo, jengibre, un toque de coco y también rápido, ¿sí? Que mantengan su forma, mantengan su textura, no me interesa que salgan abiertos como si se hubieran reventado, sino que salgan así como los veo acá, así tienen que salir al plato. Perfecto, vamos. Vamos. Vamos de nuevo. Una vez que tengo sartén caliente, ahí recién voy a agregar el aceite. Yo muy chorrito. Y te das cuenta que está caliente porque ya el aceite empieza a perder su viscosidad, ¿sí? Empieza a aparecer agua ya. Claro, más líquido. Por la temperatura, exactamente. Una vez que ya lo tengo ahí, vamos a lo mismo. Lo voy a sacar del fuego para que no les pase que se prenda a la famosa chamarada. Y voy a hacer esto. Ese ruidito del que hablábamos recién. Qué lindo que es ese ruido. Esto es la música clásica de la cocina, así que acá ya las tengo así. Esto no te da tiempo. Hay que respetarle el tiempo a lo que dices tú, así que así como echamos recién el pimentón, yo voy a echar acá el azafrán, ¿sí? Moderado. Cuidado de también no pasarnos, van a ver cómo empieza a teñer. A tomar color. No solo a tomar color, sino que aunque no lo veamos acá, si nos acercamos, ya empezamos a sentir ese... Ya se empezó a mezclar el azafrán con los camarones ahí. Y lo que vamos a hacer acá es muy poquitito de ajo. Si son un poco reacios al ajo, yo acá tengo un poco del agua de las gamas que congelé. Si son reacios al ajo, lo que puedo hacer es picar el ajo, ponerlo en aceite y no usar el ajo, sino usar el aceite. Y ese aceite ya va a saborizar, va a perfumar, pero no va a invadir tanto. O sea que nos va a servir para cumplir con el requisito de ajo y gambas. Pongo un poquito de... un poquito también sal, caldo, lo que quieran, ¿sí? Y esto, le voy a bajar el fuego. Y lo que voy a hacer acá es mi jengibre. Yo había sacado un pedacito. Es picarlo muy chiquitito, casi como si fueran julianas. Con esto que tengo ahí, lo voy a sentir cuando estamos comiendo. Vamos a sentir el jengibre, está bueno sentirlo. Otra textura. Y ya le dio sabor a nuestra preparación. Así que, y vamos acá. El coco va al último. Fuera, no quiero que se queme, ¿sí? Entonces al último, fuera del fuego, vamos a agregar un poco de coco. Y aprovechando que tenemos... Que es, en esta época hay... Muy buenas faltas y ahora, muy buen precio. Sí. Aprovechando eso, lo que vamos a hacer es poner un poco de falta en nuestro plato para darle... Esto que vemos acá que está golpeado, son los golpecitos que tiene la palta. Tiene buen sabor. Va, ¿sí? Sobre todo si voy a hacer un puré. Claro, claro. Va como trompada. Sí, no hay que ponerse tan... Es así. Ahora sí, a modo de agregar un poquito de sabor, ponemos un poco de coco y, perdón que no cruce... Aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Crudo. Y esto está para comer. No te muevas de ahí que hay mucho más. Queda una receta de alguna de las opciones que tenés en JCS Eventos. Charlamos con Tomi y cerramos probando y tomando un buen vino. Es tiempo de reencontrarnos. De volver a lo verdaderamente esencial. En Jujuy te esperan paisajes infinitos. Sabores y aromas inolvidables. Una mágica cultura milenaria y desafiantes aventuras a cada paso. ¿Imaginaste todo esto en un solo lugar? Este invierno reencontrate con lo natural. Naturalmente Jujuy. Si tenés una banda o sos solista, presta atención. Se viene Alto Parlante. El concurso de la Municipalidad de Salta para acompañar a los artistas emergentes de la ciudad de todos los géneros musicales. Inscribite en municipalidadsalta.gov.ar Y participá por la grabación de tus temas propios en estudio profesional, la realización de un videoclip y el diseño de marca de la banda. Alto Parlante. Queremos que tu música se escuche más fuerte. Los vecinos de la ciudad de Salta tienen a su disposición en el Consejo Deliberante los servicios que brindan las oficinas de atención al vecino, asesoramiento a mujeres en situación de violencia de género, centro comunitario de mediación y asistencia a víctimas de siniestros viales. Para más información ingresa a www.cdesalta.gov.ar Un consejo más cerca tuyo. Hola, Beba. Hola. ¿Me das una salta? ¿Qué salta? Negra, rubia, roja. ¿Te ayudo? Podés llevar una salta negra, cremosa, o una rubia, refrescante, o una roja que tiene un sabor equilibrado. Cerveza Salta, el sabor que nos une. Segundo bloque en Bombeo And Club, se viene una espinaca a la crema con el toque de ver y sigan atentos a los tips que nos está dando que están buenísimos. Ahora sí ver la opción vegetariana, o que también suele ser un acompañamiento muy amigable con todo. Esto es una guarnición que puede ser un principal, pero es una guarnición, una muy buena compañía. Así que para cualquier plato, de hecho es la que más nos piden y te digo que acá hacemos la mejor. La famosa espinaca a la crema. Ahí tenemos un experto, así que vamos cuando quieras. Sí, aceptamos el desafío y vamos. Primero, la espinaca yo la tengo así, cortada, vendría a ser sifonet, sería el corte, que sería la juliana. Que para hacer esto hago unos amas, unos amasijos de espinaca. Amasijos. Y lo que hago es cortar así y ya va saliendo la juliana. Entonces, ¿para qué? Para no tener la hoja entera. Y esto se termina amalgamando todo en el plato y queda una cosa espectacular. Acá tengo mi sartén. En este caso no me interesa que esté tan caliente. ¿Por qué? Porque yo quiero rehogar un poquito acá de cebolla. Y le voy a agregar la cebolla. La voy a agregar acá. Una vez que ya lo tengo así, no quiero que se empiece a dorar. Lo que voy a hacer... Está como rehogada. Exactamente. Lo que voy a hacer acá es agregar mi espinaca. La espinaca por lo menos... Cruda, sin previo... Sin previo nada. Lo que voy a hacer acá es... Porque cuando la espinaca con nervios es como que se queda caidita. Exactamente. Se queda... Hay que tener cuidado. Eso, si la vamos a hervir o algo así, no hervir, sino sumergir en agua hirviendo. Y sacarla. Por unos 10 segundos y sacarla. Exactamente. O vapor. Si no, lo que vamos a hacer es perderla y ya va a quedar un poquito amarga. Siempre tiene que tener buen color. Tiene que tener un color... Un verde ese. Exacto, vivo. La espinaca, ¿sí? ¿Te acordás? Yo puse así de espinaca. Sí, chico. Bajó. Por lo menos se va a bajar la tercera parte, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, una vez que yo la tengo así, que ya no tiene el cuerpo, que ya se empezó a caer un poquito, le voy a agregar la crema, ¿sí? Una vez que la crema va perdiendo su cuerpo por la temperatura, va a ir mezclando con la espinaca, va a empezar a tomar incluso hasta el color de la espinaca. Claro, se está poniendo verde. Exacto, allá tenemos dos tipos de verde, el verde clarito de la crema y el más oscuro de la espinaca. Una vez que ya la tengo así, ¿sí? Que la crema ya se cocinó, le voy a agregar también un poquito de sal, un poquito de caldo, lo que quieran. Vamos a dar sabor. Vamos con queso. Sí, no me importa acá que el queso se empiece a fundir ya, lo que quiero es que lo tenga, ¿sí? Y una vez que esté hirviendo ahí, yo tengo acá un poco de fécula de maíz, ¿sí? Sí, para espesar sería. Para espesar, siempre en frío, ¿sí? Siempre la disuelvo en agua fría y cuando voy a agregar, esto es el ABC. Si esto sale mal, sale mal. Atén, porque no es fácil, yo lo hago mal siempre. ¿Qué hacemos siempre que tenemos? Vemos, queremos espesar, agarramos, algunos tiran la fécula sin disolver. Que te cambie el gusto. Sí, porque arenoso no se cocina y no queda bien. Lo que hay que hacer es, en agua fría la disuelvo, sí, me queda como si fuera leche, y en donde está hirviendo, voy agregando, ¿sí? Y voy revolviendo. Voy revolviendo. Si yo no revuelvo, lo que se me va a armar es un grumo muy poco rico o muy feo, digamos, de fécula, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la espinaca a la crema. Y hay que tener paciencia, es echar la fécula y que se cocine. Si la fécula no se cocina, va a quedar un gusto muy feo, ¿sí? Y no va a pasar esto que pasa ahora. Ahí. Esto es nuestra espinaca a la crema, ¿sí? Tiene cuerpo, no es un bloque, ¿sí? Pero está todo junto, una sola cosa. Fíjense que cuando emplatamos esto, no se va, se mueve, o sea que no es un bloque. Pero la espinaca está con la crema, no me interesa irse a ningún lado. Acá está... Imprecable. La espinaca a la crema que vamos a esperar el veredicto. Bueno, antes del veredicto yo me voy a charlar un rato con Tommy, ¿te parece? Y cerramos probando lo que no hemos probado, es la segunda opción, la tercera. Pero hay muchas más, me imagino, carne, pescado, cerdo, pollo. Y nos adaptamos a lo que quieran, así que la idea es venir y que tengan el evento que ustedes quieren. Tanto en la comida como obviamente en el salón que ya... Bueno, ahora recorre con Tommy y ya venimos a ver. Nos vemos ahí. Bueno, ahora sí, la parte del salón JCS Eventos. Yo no había venido, estoy impactado del tamaño que tiene esto. Ahí está, quien nos espera, Tommy, querido. ¿Cómo va eso? Pedrito, querido, ¿cómo estás? Che, pasemos, pasemos a ver esto que... Pasen, pasen, pasen. Es increíble cómo creció y todo lo que tiene, ¿no? Un salón tremendo. Sí, la verdad que es una apuesta que hizo el jockey en reconvertir el salón, no sé si te acordabas. Ah, era esta parte solamente del restaurante. Claro, era un restaurante y después habían adosado un quincho ahí y se hacían casamientos, fiestas de 15, pero la verdad que quedó viejo, instalaciones viejas. Quedó por ahí chico, anexado. Ahora se hizo bien, bien, bien. Ahora se hizo bien, bien, bien. No sé si podés ver los techos con paneles acústicos, puntos colgados en los techos, cosas que se puedan armar desde conferencias, convenciones, casamientos, fiestas, empresariales, corporativas, de todo tipo de eventos que se puedan darle opciones a la gente. Primero, venimos de un año y algo complicado. Cuando empezaron, marzo al toque, pandemia, se cierra todo y más que nada los eventos y los salones son los que más largo se les hizo la espera, más allá de un poquitito de oxígeno que le dieron en medio, pero es como que recién ahora está volviendo de nuevo fuerte. Sí, fue justo, todas las expectativas estaban puestas en marzo del año pasado, se terminó en febrero por ahí la obra y se arrancó en marzo con dos fechas que teníamos y bueno, y ahí vino la pandemia, chau, se ha ruido todo el año. Todas las fechas que teníamos se pospusieron, algunas ya se cancelaron, porque imagínate que eran fiestas de 15 que ya tienen... Ah, 16. 16, ya, chau. Fiestas de 16, ya. Así que, y el año pasado, como vos decías, a fin de año hubo un poco de respiro, se hicieron un par de fiestas corporativas, chicas, por lo que se permitía, foros, sin baile, cosas extrañas para cuando uno quiere festejar o cerrar años, ¿viste? Pero bueno. En cuanto a capacidad, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Qué es? Realmente yo no he visto salones de este tamaño en Salta, de hecho, en que había creo que se dedicó otro rubro y es una cosa... Impresionante. O sea, en cuanto a capacidad, más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Mirá, para... Uno lo ve vacío así, es como imponente. Sí, nosotros lo separamos en distintas opciones. Banquete, que sería para un casamiento, si querés, con la gente sentada o una fiesta corporativa con la gente sentada. Podemos tener hasta 600 personas. Y después tenés lo que puede ser convenciones. Sí. Hasta 1.000 personas, 1.100 personas podemos estar tranquilamente. Vamos a hacer alguna cosa impresionante y bueno, y tiene toda una parte afuera que da el golf que podés solucionar, no sé, el casamiento civil, todo. Sí, tenemos toda la salida esta hacia la cancha de golf con una terraza muy linda donde podés aprovechar lo que quieras, hacer el living donde te quede de fondo la cancha de golf. La verdad que es un salón que la idea es que cada uno pueda armar su evento a su gusto y que no sea siempre lo mismo, no sea siempre la misma opción en el mismo lugar, sino que dentro de este mismo lugar podés armar distintas cosas. Así que para eso está, de esa manera está pensado. Bueno, Tommy, te contactan, ¿cómo nos contactan? JCS Eventos es una opción por Instagram. Por Instagram. Y ver también el detalle. Sí, 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 por Instagram es JCS Eventos. Bueno, tremendo todo, felicitaciones y ahora nos queda probar los últimos dos datos que nos hizo ver, que es el chef, aparte de tu hermano. Sí, le mandamos un saludo a Pancho también, que no suelo ver en el gimnasio. Buenísimo, cuando me case. Difícil de andar, pero si te casas te regalamos el evento. Imagínate la fe que tenemos que te casas. Tremendo lugar. Zarpá, vamos, vamos a probar los platos, ver y listo. Realmente una grata sorpresa ver la obra que realizaron en el jockey y que yo por lo menos no conocía. Un lugar tremendo para eventos de todo tipo, de los cuales no hay mucho en Salta y administrado por dos personas muy queridas, serias y profesionales. Por lo cual es altamente recomendable, porque sí, les prometo, estuvo todo impecable. No pierdas la oportunidad de unirte al club y ser un Bombivant. Revivant, revivir todo lo que pasó en el programa. Seguinos en nuestras redes sociales, encontrarnos en Facebook y en YouTube como Bombivant Club, en Instagram, arroba BB Club. Sigamos viviendo experiencias y disfrutando del buen vivir. Muchas gracias.